¿Cómo quitar el olor a la humedad de los armarios? El olor a la humedad en los armarios no solo es desagradable, sino que además consigue penetrar de forma importante en nuestras prendas y objetos guardados, dejándolo con un aroma muy molesto. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir Número 1. Es muy común que el olor a la humedad se acumule en los armarios llenos de prendas que usamos poco o que tienen cierta antigüedad y que en ocasiones se encuentran llenas de mojo. Este problema, que se produce por la presencia de diversos hongos, es muchas veces el desencadenante del olor desagradable a humedad en estos espacios cerrados. Para eliminarlo, será necesario tratar el problema de raíz. Número 2. Revisa el armario en búsqueda de prenda con mojo y hongos. Una vez que la encuentre, sácala de inmediato del armario y evalúa qué harás con ella. Si son valiosas para ti, entonces lo más recomendable es enviarla a la tintorería para ver si es posible eliminar las marcas de mojo y recuperar la prenda. En el caso de ropa que no te interese, lo mejor es deshacerla sin pensarlo. Número 3. Si tus armarios están empotrados y al hacer la revisión no encuentras ninguna prenda con mojo, pero el olor a la humedad está muy presente, lo mejor es que vacíes el armario y te asegures de que no hay ninguna filtración en la pared. Que pueda estarlo produciendo. En el caso de que detecte una filtración, será imprescindible repararla para conseguir quitar el olor a la humedad con éxito. Número 4. Una vez que ha eliminado de raíz la fuente de humedad, será momento de quitar el mal olor. El carbón activo es un aliado muy eficiente para conseguirlo. Este producto es similar al carbón para hacer barbacoa. Es ideal para absorber los olores más fuertes en poco tiempo. Puede comprarlo en la tienda de productos de jardinería. Colócalo en un recipiente y déjalo en el fondo del armario por algunos días. Ten cuidado porque este producto puede manchar la ropa. Una vez que el olor a la humedad haya desaparecido, podrás retirarlo. Puede usar también carbón vegetal, pero no alquiera el que es para barbacoa, sino el natural. Número 5. El café. Preferiblemente recién molido. Es ideal para absorber y quitar el olor a la humedad de los armarios de forma efectiva. Solo debe colocar un recipiente lleno de café en el fondo del mueble y dejarlo allí durante un día sin abrir el armario. Verás como pasada 24 horas el mal olor habrá desaparecido. Número 6. El bicarbonato de sodio cuenta con diversos usos en el ámbito de la limpieza del hogar. Uno de los más populares es el ambientador. Se trata de un producto excelente para absorber olores de forma efectiva, incluido el de humedad. Solo debe colocar un recipiente con bicarbonato y dejarlo actual por algunos días dentro del armario. Verás como este producto consigue eliminar efectivamente el problema. Número 7. Por último, una solución también efectiva para quitar el olor a la humedad de los armarios reside en el vinagre blanco. Un neutralizador de olores muy efectivo usado también para limpiar nuestra casa a fondo y dejar la ropa impecable. Solo coloca un recipiente con vinagre blanco en el fondo del armario por 24 horas. Durante este tiempo no lo abra. Transcurrido un día podrás abrirlo y verificar que el olor se ha ido. ¡Suscríbete al canal!